... Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja a su mesa. Enseguida vamos a retomar la discusión que tenemos hoy aquí en el panel... ...que tiene que ver con la seguridad. Les quiero decir que a la hora de hacer sus compras... ...tómense unos segundos, fíjense si dice Industria Uruguaya... ...porque aquí apoyamos la mano de obra uruguaya. Porque consumiendo productos uruguayos generamos más fuentes de trabajo... ...y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de... Pastas secas Marco Polo, pasta tipo casera. Condimentos Hidalgo, productos de nobleza. Fiambre y hamburguesas Camposur, de nuestra granja a su mesa. Cortifaz, líderes en cortinas. 0800-2678. Y después de estos días que tuvimos medio primaverales, podemos decir... ...comenzó a bajar la temperatura en estas horas. Vamos a tomar contacto con Magui Correa... ...que está con el meteorólogo José Serra... ...para que nos actualice un poco cómo van a seguir estos días... ...si nos tenemos que preparar para algún fenómeno particular. Adelante Magui, buenas tardes. Buenas tardes Carolina, para ti, para los compañeros así en estudios... ...y para los televidentes. Una tarde gris y con un marcado descenso de la temperatura. Sobre todo si uno lo compara con lo que fue la jornada de ayer... ...a esta hora, cuando teníamos en el entorno de los 25 grados, hubo tormentas. Pero lo que pasó fue lo que popularmente se conoce como Santa Rosa. Hay que esperar próximos temporales. Estamos en una temporada de inestabilidad. Todas esas consultas se las trasladamos al meteorólogo José Serra... ...que muy amablemente siempre nos recibe. Sobre todo explicarle un poco a los televidentes... ...qué tenemos que esperar, sobre todo para las próximas horas. Bueno, muy buenas tardes a todos, un saludo. Para las próximas horas tenemos que esperar. Tiempo inestable, cielos cubiertos, anubosos. Las temperaturas van a ir descendiendo significativamente hacia la noche. Cuidado, la humedad está alta. La inestabilidad continúa sobre el territorio nacional. Debemos esperar que las temperaturas desciendan. En este momento estamos en una media de 17 grados a esta hora. Van a descender ubicándose en los 14, 15 grados promedialmente. Así que vamos a descender prácticamente 9 grados de la temperatura... ...como muy bien decías tú, 9 grados y eso se siente. Alto valor de humedad relativa en la atmósfera. Cielos nubosos acubiertos y todavía pueden persistir algunas precipitaciones... ...aquí al sur del río Negro. No descarto en la región sureste del país que se produzcan algunas tormentas aisladas aún. ¿Tenemos mejoras temporarias? Sí. Las temperaturas descienden en lo más significativo en este momento. Y la inestabilidad, lo que nos afectó hoy entre las 5 de la mañana y 8 de la mañana... ...con algunas tormentas, lluvias puntualmente copiosas en ciertos lugares, se está trasladando... ...hacia la región norte-noreste del país. O sea que las tormentas allí, ¿cuándo llegarían? Ya están llegando en esta noche y en la próxima madrugada. Mañana vamos a tener una jornada bastante inestable prácticamente en todo el territorio nacional. Pero lo más significativo se va a dar al norte del río Negro. Ahí está la mayor inestabilidad centrada. Es decir, que Santa Rosa nos perdona al sur del río Negro... ...y en el norte las condiciones del tiempo van a ser relativamente adversas. Bueno, el próximo domingo, si no me equivoco, empezaría lo que es la temporada de primavera... ...a nivel meteorológico, ¿no? El primero de septiembre, este cambio de estación. Hay que esperar mayor inestabilidad, nuevas tormentas. ¿Puede venir otro temporal conocido también como Santa Rosa? Es verdad. De acuerdo a lo que se establece por la Organización Meteorológica Mundial... ...el primero de septiembre marca el inicio de una nueva estación, la primavera. Lógicamente que la inclinación del eje de la Tierra es lo que determina el inicio de una estación o no. Pero, y por almanac, el 21 de septiembre. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas para el ingreso de este mes de septiembre? Comenzamos con tiempo bueno y frío. Ahora, tengamos en cuenta que estamos en un periodo de transición de una estación muy fría... ...a una estación más templada, con mayor temperatura. En este periodo de transición, 10 días antes de lo que, por mito, por historia, es el temporal de Santa Rosa. 30 de agosto, a 30 días después, todo lo que ocurra en cuanto a fenómenos meteorológicos adversos... ...se lo adjudicamos a Santa Rosa de Lima, ¿eh? ...por traición. Un periodo de cambio de estación que conlleva a fenómenos meteorológicos adversos. Una serie de frentes fríos que ingresan desde el sur y chocan con masas de aire cálido. Y lo que se produce es actividad conventiva, o sea, tormentas y lluvias. O sea que eso lo podemos esperar para las próximas semanas, por decirlo. Exactamente, estamos en un periodo de inestabilidad. Las temperaturas, ya que el día es más amplio, se va extendiendo, las horas de sol, las temperaturas van moderándose... ...pero la inestabilidad aún va a persistir hasta que la primavera no esté definitivamente instalada. ¿Qué podemos adelantar de la primavera? Una perspectiva de una primavera con valores ligeramente por encima del valor medio normal... ...y con valor de temperatura y con valores de lluvia levemente por encima, sobre todo en la región norte y noreste del país. Esa es la perspectiva. De que se cumpla o no va a depender también de muchos otros elementos. Y estamos teniendo en consideración, yo al menos, las famosas quemadas que nos han perjudicado con ese velo opaco... ...que pueden contribuir, dado que eso emite aerosoles, partículas en suspensión de la atmósfera... ...no solamente en el continente americano, es decir, América del Sur... ...sino que veamos en contextos qué es lo que está pasando a nivel global y sobre todo en el hemisferio sur. ¿Cómo podría afectar entonces? Claro. Aumento de partículas por coalescencia con el vapor de agua y las gotas de agua... ...eso altera el volumen de precipitación que puede llegar al suelo. La circulación general de la atmósfera está cambiando, las corrientes de aire están cambiando también. Y fíjense, solamente ahora tenemos quemadas en América del Sur que continúan y quemadas en Sudáfrica, en África. Entonces, es emisión y emisión de partículas en suspensión en nuestro hemisferio. Además de las emisiones de volcanes que ahí sí tenemos lo que se llama en coalescencia con el vapor de agua o con lluvia... ...la famosa lluvia ácida, cosa que acá no la hemos tenido. ¿No podría suceder? No lo hemos tenido, pero ¿podría pasar por todo lo que está anunciando? Entiendo que no, en nuestro territorio teníamos la lluvia ácida que provenía de Candiota, de una central que estaba en la frontera... ...y que afectaba a los departamentos de Cerro Largo, 33. La combinación de azufre con agua tenemos ácido, lo mismo con el nitrógeno, ácido nítrico, etc. Entonces, ácido sulfúrico, ácido nítrico, pero eso en fuentes de contaminación de carácter antropogénico. Lo natural sería en la cordillera, emisión de volcanes, etc. Nosotros por ahora lo que hemos tenido son las famosas lluvias negras, las partículas de carbono mezcladas con el agua. Bueno, eso precipita y nos da... En el 2008 tuvimos algo que puntualmente fue significativo, que esas partículas estaban por doquier, producto también de las quemadas. Cerra, ya para despedirnos, ¿tenemos que esperar bajas temperaturas para las próximas semanas? Muy buena pregunta. El invierno todavía no se fue. Es decir, pero como le decía en un momento atrás, tenemos más horas efectivas de sol. Van a ir moderándose las temperaturas, pero algún pulsito de frío todavía lo vamos a tener. Le agradecemos este contacto. Con todo gusto. Carolina, siguen ustedes por allí. Muy bien, Maggie, muchas gracias. Y continuamos, vamos a retomar en estos minutos que nos quedan entonces los planteos que estábamos haciendo. Antes quiero compartir un par de mensajes que llegan a través del teléfono de la tarde en casa. Un mensaje que viene de Pinamar que dice que hay muchas denuncias que no se hacen y que de hecho el viernes de noche en Neptunia quisieron robar un almacén, lo balearon al señor de la casa y esto no fue algo que trascendió. Hay alguien que dice también que el problema está en el poder que se le dio a los menores, basado en que son casi intocables. Muchas veces son los delincuentes los que mandan por delante, digamos, a estos menores para poder eludir a la justicia y de esa manera poder continuar, digamos, con la organización del delito. Y otro mensaje de Lorena también que entró en Facebook que nos dice que en el último año y medio ella perdió dos seres queridos víctimas de rapiñas. Varias cosas, ¿no? Y capaz que nos conviene ahora volver a la pregunta inicial que quedó picando, que es si esta cuestión de ajustes de cuentas no nos genera una sensación de inseguridad porque lo vemos lejano, que fue la pregunta que un poco quedó planteada. Yo creo que sí, que afecta fuertemente la percepción de inseguridad. Y te digo por qué. A nivel de periferia, o sea, saliendo de los barrios quizás más carenciados o más pobres, donde la gente en su enorme mayoría trabaja para vivir. La parte delincuente es la menor y la menor, pero te esclaviza un barrio porque son quienes sufren en mayor medida de la delincuencia, quienes conviven de forma cercana. Estas bandas narcocriminales se tiran y se matan en el medio de barrios con familias y gente. Si uno recorre cualquier barrio de periferia de Bruay, te van a decir, sí, yo cada noche escucho los tiros, mis hijos juegan afuera, están en los tiros. Digo, evidentemente afecta a nivel de la percepción de seguridad. Y les digo más, quienes sufren en mucho mayor medida la inseguridad es la gente más pobre, aunque les pareja paradójico. Porque no tienen manera de acceder a las medidas de seguridad que de repente quienes tienen más recursos, que tienen que tolerar una convivencia mucho más cercana con el delito. A la señora que tiene puesta la garrafa al costado de la casa se la roban todos los días, le roba la reja, le roba la bicicleta, le roban a los cilines cuando llegan. La rapiña puede ser violenta, hay un montón de muertos en rapiña. Yo creo que los indicadores de homicidios en el marco de ajuste de cuentas son un indicador de inseguridad salvaje y perceptible y tangible diario, sobre todo para la gente que menos recursos tiene para repelarlos. Y en materia de rapiñas, que es un eje muy importante, porque las cárceles están llenas de jóvenes y pobres, todos lo sabemos, eso es un mensaje social muy grande. Si vos tenés un montón de gente presa por hurto o rapiña entre 18 y 30 años, tenés que decodificar un mensaje sociológico muy grande. Totalmente. Evidentemente, y acá el tema este del mercado y el capitalismo juegan. Yo comparto la visión de Nicolás en cuanto a que a veces somos muy dogmáticos en algunas cosas. Del 70 para acá, hay una visión criminológica que tenía un dogma muy repetido que decía que la gente delinque porque es pobre y si no roban no accede a algunas cosas. Bueno, el Uruguay en particular, como ejemplo directo, del 2005 para acá, ha tenido una abonanza económica muy grande, ha administrado grandes abundancias, desempleo casi estructural, y la rapiña no hizo así. Hizo así. Y explotó. Entonces, quien hoy, sin demasiada formación, puede acceder a un trabajo que antes no accedía a recursos que antes no accedía, ¿cómo puede ser que tengamos más rapiñas? No está vinculado a la pobreza, está vinculado a la inmediatez. Es un tema estricto de valores, de valores de tipo educacional, de que el lugar de esperar, ahorrar y comprar, es mucho más inmediato y rápido ir y rapiñarlo. Es un tema hasta de negocio. Pero, ¿qué motiva eso? En el fondo no hay una motivación de la sociedad de consumo. Sí, pero no es un tema económico, ¿me explico? La sociedad de consumo va mucho más allá de un tema económico. Pero es un tema vinculado al éxito y a la identidad. La identidad no está vinculada al consumo para vos. Y te vuelvo más atrás, porque en el fondo, si mis pares, donde yo me muevo, toman como exitoso que yo sea un rapiñero, homicida, es un éxito y me da estatus, tenemos un problema sustancial de fondo. Acá hay un tema grande y siempre terminamos volviendo a un tema de educación porque no podemos afar. Porque es por ahí. Entonces, si vos tenés en el Uruguay que 19 de cada 100 terminan el liceo en los cinturones de pobreza del país, ¿están estrictamente condenados a esto? ¿Cómo hace alguien que quiere conseguir cosas que no terminó el liceo? Evidentemente, tiene que empezar a saltear pasos para poder llegar. Entonces, en el fondo, el igualador no es golpear al mercado, es generar mejores oportunidades desde el punto de partida. Digo, está la etapa del libro. Eso creo que hay coincidencia en todos los sentidos. Sí, pero no operamos políticamente en ese sentido. Todos igual. En el fondo, hay una cuestión que tiene que ver con la prevención, que va por acá, que es a largo plazo, pero hay cuestiones inmediatas también en esto. Bueno, no podemos seguir tomando la palabra. Despido disculpas a los compañeros. La distribuimos un poco más. Colette, ¿querés agregar algo más? Sí, yo quería decir como algunas cosas. Yo no soy tan determinista como esto que decía Andrés, de que si solo termina el 19% en el quintil más bajo, la educación, los demás están condenados a delinquir. No, no, no. No, eso es estigmatizar, discriminar, eso es horrible. No estoy para nada de acuerdo con eso. Hay diferentes cosas. Sí creo que acá hay como una cantidad de cosas que coayudan, ¿no? Estoy de acuerdo que la sociedad de consumo lleva una cantidad de cosas. Estoy de acuerdo también que te da un estatus en ciertos lugares. Digo, porque también tenemos... Por supuesto. Tenemos delincuentes de guante blanco, ¿no? Mucho menos, ¿no? O se sabe mucho menos. No, yo creo que son relativamente menos. No sé, porque ahí volveríamos a... Reestigmatizaríamos la pobreza. No sé. Yo creo que esto tiene que ver también con los valores que brindamos desde la educación, estoy de acuerdo, pero no solo la educación, sino desde la familia. Y por esto yo hablaba de estrategias integrales. Es decir, cuando nosotros abordamos este tema, no lo podemos abordar únicamente, ni porque es pobre, ni porque dejó de estudiar, ni porque la familia no está ensamblada o no tiene una familia prototípica o por una cantidad de cosas. Acá hay como cuestiones integrales que hay que ver barrios, hay que ver niveles socioculturales, hay que ver valores, hay que ver niveles de educación, hay que ver aspiraciones, hay que ver una cantidad de cosas. No es tan fácil. Y dos cosas. Quería contestarle a una persona ahí que dice que como se le ha dado valor, más valor a los menores o más derechos a los menores. Yo quiero decirle que, por ejemplo, lo que estamos trabajando hoy, de cuatro o cinco asesinatos que han habido, solo uno es de menores. Sí. Es protagonizado por menores. Entonces, tampoco estigmaticemos a la juventud, ni a los menores. Vayamos despacio con estas cosas, porque si no es como la salida muy rápida. Yo creo que parte de lo que decía Colet que coincido. Si bien, efectivamente, el delito está, sobre todo en los más violentos, hay mucho protagonismo, presencia de jóvenes, varones, vinculados a bandas de narcotráfico, a mí me parece que la enorme mayoría de los jóvenes de esta última generación en Uruguay ha tenido muchas lindas oportunidades y las han concedido, las han disfrutado. Me gustaría tener datos más claros. Como me gustan mucho los números, me gustaría realmente tenerlo. Pero percibo, porque yo conozco las generaciones anteriores. En los 80, en los 70, la verdad, que los muchachos de entre 15 y 25 años tenían que rascar la lata a muerte y conseguían muy poca cosa en Uruguay. Hoy, en la última generación, la enorme mayoría de los jóvenes han logrado cosas. Tal vez algunos con más dificultades que otros, y sí, algunos están en la delincuencia, pero no son la mayoría ni de cerca. Y muchos han logrado trabajo, irse a algún viaje, formar pareja, comprarse una moto, comprarse un auto usado, con mucha conciencia y con mucha claridad. Yo creo que hay un problema de valores, puede ser, pero me parece que hay un problema antes. Hay un problema con la autoridad y con los límites, que son la esencia del crecimiento humano y de la maduración. Cuando vos a tu hijo, o a tu sobrino, o a tu hermano, le decís, flaco, esto no, esto no, che, quiero ver, no, esto no, no, no tenemos hamburguesa con papas fritas, vamos a comer un arroz y le dejaremos para el fin de semana y los championes nuevos quedarán para el año que viene. Límites. Con autoridad, estas dos cosas, en la sociedad actual, están totalmente estigmatizadas. Poner autoridad y poner límites no está bien hoy. Entonces sale esa caricatura que yo interpreto al televidente diciendo que los menores son los que mandan. Bueno, al final terminás en eso, que para mí es una caricatura. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque queremos evadir los conflictos y la verdad es que la maduración de la sociedad de las personas son conflictivas. Bien, como no vamos a resolver este problema en estos minutos, igual quiero compartir una frase para cerrar que a ver qué les parece porque de hecho el trabajo que está haciendo Gustavo Leal y los operativos en los enclaves territoriales son cuestiones que de alguna manera fueron bien vistas por casi todos los candidatos a la presidencia, por el sector político. Y él dice algo que en realidad no es la primera vez que lo dice y que tiene que ver que parte de los problemas vinculados a la seguridad tienen que ver con la desconfianza de lo público en general, un poco capaz que se toca con esto de la autoridad que vos decís y en la capacidad del Estado de dar una respuesta eficiente porque también en estos territorios de alguna manera y esto también es reconocido ha habido omisiones, ¿no? Omisiones del propio Estado o de las organizaciones civiles o sociales que no han sido lo suficientes. ¿Ustedes creen que entonces tiene que ver con esto de lo público, de la desconfianza en lo público en general? ¿Esto es una idea que a vos, por ejemplo, te suena? A mí me parece, ya a veces me sorprendo con franqueza. Declaraciones de autoridades públicas me parece que vienen de un repollo. ¿Cómo? Me parece que vienen de un repollo. Son analistas. Son analistas que son llamados un día ¿qué opina usted de esta situación? Mire que usted es protagonista de esta situación, está en el ministerio hace ya un muy, muy buen rato y lo vemos sentado en la... Pero no estaba ejecutando capaz, ¿no? Lo vemos sentado en las interpelaciones hace mucho tiempo sentado pegado al ministro dando explicaciones cuando lo convocan. Evidentemente, hacer una lectura de análisis exterior del asunto es por lo menos irresponsable. Yo tengo mucho respeto por la figura del gobierno y tengo respeto por Gustavo Leal. Lo tengo, aunque él no lo tenga conmigo siempre. De todas maneras, creo que salir a patear puertas y cerrar bocas es positivo. Ahora, ahora bien, cuando tiramos, y esto es lo que él me critica a mí, yo lo voy a repetir igual de todas maneras. es real que a los efectos de dar una sensación clara de autoridad, si yo pongo helicópteros, drones, un montón de policías y los tiro dentro de un barrio y salgo con cuatro gramas de cocaína y dos teles robadas, yo no sé hasta dónde eso es tan útil costo-beneficio. No me parece mal la línea. De todas maneras, no podemos tener desde el gobierno con gente que hace años que trabaja en el ministerio una visión y analista externo recién llegado. Digo, evidentemente, si hay cosas ahí de crítica, son de autocrítica, no de crítica. Bien, ¿y ustedes qué dicen? Y nos tenemos que ir. Sí, yo simplemente, una cosita, perdón, Nico, en esto que decías vos, por ahí también, un mensaje decía las denuncias que no se hacen. Y yo creo, sí que hay como una desconfianza hacia lo público. De hecho, las rapiñas, cuando le roban la cartera a una muchacha, cuando le roban el celular el otro muchacho, esas denuncias en general no se hacen. El hurto, no se denuncia. Y creo que, sí, que hay como una desconfianza en la acción, que eso tenemos que recuperarlo. Nico, con la acción. Sí, no es una cosa sencilla recuperar la confianza en determinados actores estatales. De punto de vista político, estamos en mi acampión electoral y es muy claro que la izquierda llevó al gobierno con una determinada visión de los temas de la seguridad y la ha cambiado en el transcurso de su acción en el gobierno. ¿Ah, sí? Sí, creo que en parte me parece que es legítimo el cambio. El cambio política para mí es lo esencial de la política. Si todos pensamos lo mismo del arranque, no hay diálogo político. Lo que me parece, ojo, no pásase para el otro lado, los temas de la violencia también tienen raíces sociales. Hay unos tremendos niveles de exclusión y eso Uruguay lo tiene que empezar a resolver con abordaje social, económico y también con autoridad. No una sola cosa, sino todo en conjunto. No es sencillo. Bien, muchísimas gracias. Nos reencontramos en cualquier momento, hacemos la pausa, ya está con nosotros el ministro de Defensa Nacional. ¡Gracias!